Buenos días, buenos días colegas, como verán aquí nuevamente, reportando aquí para camioneros de Centroamérica. Esta vez no es ningún accidente ni nada del estilo, esta vez es algo cultural, aquí lo que es el, un lugar llamado Taulabé aquí en Honduras. Prácticamente estamos hablando aquí de la misión, la misión dedicada en Taulabé, departamento de Comayagua, Honduras, aquí es donde se, se hace lo que es el dulce, con la caña de azúcar artesanal. Como verán aquí está la caña, están las personas trabajando en ella, y algo 100% artesanal. Entonces aquí está, vamos a ver un poquito el proceso de cómo, cómo hacen para, para moler la caña. Esta es la caña, hay dos tipos de caña, esta es la caña especial, y la, 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 la cacera. Y es esta, que está acá. Esta caña es especial para los, los famosos partidos, y la, la cachaza y todo. aquí está el proceso aquí es un proceso como verán es un proceso artesanal artesanal y una banda y todos recién están a pedir aquí están todos los que es la cachaca y salen y aquí está la y el jugo está y abajo y aquí está el jugo de la coche allá están los hornos que la calientan para serla más espesa aquí es un poquito más complicado aquí se irve lo que es el jugo de la caña se irve y de ahí se lo se estuda para allá para que limpie y aquí ya una vez hervido ya damos hormiguillo y para hacer la miel ajá ¿qué es para hacer la miel? ya para la miel ya ya está ya está ya está listo ajá miren este que está espumoso aquí ya está ya está limpio también ahí ya limpiea ajá y bota toda la cachaca ya para tirarla en usted la miel ajá y aquí vamos a lo que es ya ya lo que está diciendo es un proceso completamente artesanal ya de ahí para que quede convertido así hay que pasarlo allá ya pero irve allá irve acá irve allá ajá aquí hay los puntos aquí hay los puntos también ajá y aquí hay miel de mesa ajá miel de dedo miel de batido y el dulce ajá ese que sale acá ese es miel de mesa ajá para comer con pan blanco o no aquí ya es para prácticamente para la mera lo que es el que le dice el famoso jugo de de dulce ¿verdad? y lo que es el batido ¿dónde lo sacan? ahí mismo pero es 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 como verán aquí colegas este es el famoso dulce dulce de donde sacan el famoso dulce 100% artesanal aquí no no voy a decir que es una máquina industrial es 100% artesanal ¿verdad? como llega ya llegan los cubos y aquí ya está ya está lo que es hecho prácticamente el dulce es algo bien bonito es bueno saber sobre estas cosas para lo que tenemos cómo se produce algo artefactal aquí no no hay maquinaria aquí no hay nada aquí simplemente artesanía es lo bonito de lo de lo artesanal que todo se hace artesanalmente es algo bonito ver esto porque no no todos tenemos el privilegio de ver esto es esto bonito artesanal y la gente luchadora que busca cómo cómo emprender ¿verdad? porque en estos lugares más que todo se vive la artesanía ese es el método de ellos para poder salir adelante y qué bien qué bien porque esto es algo bonito algo bien que mucha gente no mira solo compran un pute pero no saben de dónde viene no saben cómo se hace ahí está cayendo lo que es dulce es el jugo es el jugo es el jugo que la voy a pedir un poquito lo que voy a hacer es el jugo que viene la a lo que es la la caña ya es un poquito de verde ya cuando cuando sale el dulce lo venden lo vienen a traer ya lo tienen encargado esto lo hacen diariamente un aproximado de cuatro sacan al día de 10 a 11 de 10 a 11 carga esto va para diferentes destinos del país verdad hay mucha gente que compra el producto y no saben cómo cómo es elaborado artesanalmente es lo mejor que es artesanalmente es algo bonito lo que más impresiona a la gente como la gente humilde busca hacerlo artesanalmente bonito lo verán colegas cuando ustedes quieran venir aquí venden aquí venden dulce a las personas que vengan cuando que vale cada cuadrito cada cuadrito de estos vale 20 les pira ah ok entonces ya saben colegas cuando vengan aquí por el lado de tabla de lo que es exactamente carrizales carrizales aquí verdad carrizales aquí está la molienda si ustedes quieren pasar a degustar un poquito de jugo de caña también aquí está lo que es el dulce aquí vale 20 les pira cada cuadrito pueden pasar por acá y venir a disfrutar un rato y ver cómo se hace el famoso cuadro de dulce para mucha gente para las torrejas y todo ya saben colegas esto está ubicado aquí en tabla B exactamente subiendo la costa del carrizal cuando quieren venir a disfrutar un poco de lo tradicional de lo natural de lo artesanal aquí está colegas los esperamos ahí para apoyar lo que es el que lucha día a día para responder a su familia como no solo de camiones vivimos colegas y no de muchas cosas que no podemos no tenemos acceso a ver pero para eso estamos para poder